¿Se acuerdan que hablaba yo de, al principio, a lo mejor a algunos les sonó un poquito duro lo que decía, de tratar de clarificar mitos y leyendas, porque las hay, en contra de Pemex. Pemex es una empresa en quiebra, Pemex es una empresa, es un barril sin fondo. Miren, miren esto, es el balance financiero de Pemex, ingresos totales, contragastos. Miren el comportamiento en los sexenios anteriores, las barras rojas indican que han sido negativos, y miren el sexenio actual, los ingresos totales han sido mayores que sus gastos en Pemex, con excepción del 2020, que fue el año del COVID, pero ahí era muy complicado que alguien pudiera salir bien. Pero esos son los números de Pemex en esta administración, y aquí, esto es cuenta pública. Incluso los detractores, los que mienten diciendo que Pemex es una empresa quebrada, esto lo deberían de saber si se dicen economistas o financieros o especialistas, y si no lo saben, pues padecen de una ignorancia supina, inmensa, o de una perversidad encaminada a seguir desprestigiando a Pemex en la idea de la privatización, que todavía queda mucha gente con esa idea. Pero bueno, la idea es que ustedes vean cómo las cosas han cambiado.